Música Estamos en la escuela número 5, José de San Martín, provincia de Buenos Aires. Más precisamente en campamento en base del CEF aquí en Delgado, la directora de la escuela número 1. ¿Cómo le vamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. Y sí, estamos en el campamento de los chicos de sexto año de la escuela número 1, José Fonruch. Estamos acá, sexto A, B y C, los docentes del año y los profes que tan gentilmente y con tanto compromiso, año tras año, preparan este campamento. Gabriela, ¿a qué hora vinieron? Llegamos alrededor de las 10 de la mañana y comenzaron ya las actividades que ya estaban organizadas desde hace varios días. Comienzan con el armado de carpas, el armado de mesas para después disfrutar el almuerzo y ahora tienen un ratito de hora libre. Por supuesto que hay muchísimas actividades, pero eso todo te lo van a contar los profes. Bueno, ¿estos cuántos días van a estar? Vamos a estar hasta el viernes, cerca del mediodía, donde las familias van a venir a buscar a sus hijos y ahí vamos a dar por finalizado el campamento. Para nosotros es hermoso estar acá, es una grata experiencia porque además es acompañar al alumnado que egresa de la escuela 1, todos estos chicos van a egresar prontamente. Y es muy lindo estar acá porque es acompañarlos en este recorrido. Es un poquito de darles independencia, es ese pasito que están dejando la niñez para ser adolescentes. Están solos, sin sus familias, con sus maestros, disfrutando de esta convivencia. ¿Y el compartimiento con los amigos para saber compartir? También. Además, por ser los egresados, ellos el año que viene, más allá que los lazos de la amistad y en una localidad, como tenemos la suerte de vivir nosotros, arenales, van a seguir, van a seguir siendo amigos, se van a seguir viendo y encontrando. Más allá de todo eso, sabemos que toman ciertos caminos diferentes. Algunos van a una escuela, otros a otra. Y bueno, es como despedirse de la escuela primaria en estos tres días. Una etapa que culmina. Una etapa que culmina. Permiso, voy a hablar con los profes. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes. Uy, casi me aterrizo yo acá en campamento. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal? Sí, bueno, como decía Gabriela, estamos acá con este proyecto que se lleva a cabo todos los años con los egresados de sexto año de la escuela. Gracias a Dios, hasta ahora el tiempo nos está acompañando, se suspendió la semana pasada. Los va a acompañar. Pareciera que sí, ¿no es cierto? Sí, ya pasó, me parece. ¿Lo decís vos? Yo lo digo. Podemos confiar. Bueno, entonces vamos a empezar a organizar las actividades, porque confiando en lo que decís vos. Sí, organizá tranquilo y prepárate para trabajar, porque se viene una tardecita fresquita para un día hermoso de mañana. Sí, bueno, como decíamos recién, los chicos ahora están en un momento de descanso, como lo podrás ver, algunos jugando al fútbol, otros en las carpas descansando. Y en un rato ya comenzamos con actividades. Va a haber actividades en la tarde, previas a la merienda, después actividades en la tardecita, en la noche. Así que los espera todavía un largo recorrido y unas cuantas cosas los chicos. ¿Un agotamiento para cansarlos para la noche? Hay que cansarlos bien, así a la noche podemos dormir nosotros también. Bueno, seguimos con la profe Leticia Arata. Muy buenas tardes. Una conocida que le encantan los campamentos. ¿Cómo andás? Hola Nelson, a vos y a todas tus audiencias, sí, bastante me gustan. Sí, bueno, pero... Los tengo corridos ahora. Termino acá y sigo para Córdoba. Bueno, pero son distintas. Esto creo que es a lo mejor la culminación de una etapa, como decíamos, en el compartimiento con chicos que a lo mejor no se van a cruzar más en la vida o se van a cruzar según las circunstancias de cada uno. No, sí, cada uno se disfruta a pleno porque todos te dejan una enseñanza y de todos disfrutamos. Cada experiencia es única. Por más que hace años que uno está con estas experiencias, todos los grupos son diferentes y de cada grupo se saca lo mejor. Así que bueno, vamos a aprovechar a este gran número de chicos que tiene la escuela número uno. ¿Tenés la cantidad aproximada que hay? Son 74 chicos más todos los docentes, pasamos los 80. Pero bueno, como todos los años, sabemos que la escuela es la única que hay en Arenales y traemos grupos muy numerosos, pero gracias a Dios podemos seguir haciendo estos campamentos porque los chicos responden de muy buena manera. Y bueno, y esto es lo que hace que nosotros sigamos con las mismas ganas. El lugar es fantástico. Sí, sí, nada, el lugar está ideal, más allá de que sea del CEF, es que está mantenido y bueno, y hacemos lo posible para que todas las escuelas del distrito y de la zona puedan venir a disfrutar porque todos los días tenemos grupos. De acá a fin de año, en todas las semanas tenemos distintas instituciones que vienen a disfrutar de este lugar. Aparte está distanciado de Arenales, pero en una distancia tan lejos, y bueno, también tienen Patrulla Rural que está permanentemente. Sí, sí, ya hoy a la mañana se hicieron presentes los chicos de Patrulla Rural, a los cuales les agradecemos porque siempre están al servicio de lo que es las escuelas y también del CEF, porque ellos nos cuidan y tratan de mantenernos informados acerca de todo lo que pase acá. Pero bueno, es una buena manera de trabajar en equipo también porque la gente de Patrulla pasa cada rato y es la seguridad también para los padres. ¿Qué actividad hay esta tarde? Mirá, ahora ni bien terminemos con las notas y todo, nos vamos a concentrar otra vez y vamos a hacer una caminata, que es la caminata acá a la ciudad de Delgado. Ellos ya saben cómo es el recorrido, son unos kilómetros que hacemos a toda la vuelta donde está la cooperativa y ellos van a ir recolectando algunos palos porque vamos a hacer, cuando terminemos la caminata con una recolección de palos, vamos a hacer camillas. Una vez que armen las camillas vamos a jugar al juego de los camilleros, donde cada uno se va a ir a esconder a distintos lugares y su grupo lo tiene que ir a rescatar. ¿Va todo enganchado? Es todo enganchado, es por tiempo, después vamos a hacer carreras del mensaje también en toda la vuelta, en toda la vuelta de este recorrido porque ellos con la primera experiencia de caminata ya reconocen el lugar. Y después vamos a hacer un juego que se llama Código Morse, que es a través de mensajes con señales de bandera, donde tienen que pasarse frases de un lado al otro y una distancia donde no se pueden hablar, sino que el mensaje se pasa a través de señas. Y bueno, a la noche tenemos todos los juegos nocturnos, que a ellos los están esperando siempre porque realmente el juego de, como les dicen, el grillo, los ruidos, el juego de las bombas nocturnas, todo eso van a ser para la noche. Y mañana todo el día de actividades. ¿Y las maestras, las docentes colaboran? Sí, sí colaboran. Ellas son haraganas para hablar, pero vos preguntales que te van a responder. Y aparte acá está José Luis, que también es un eterno de los campamentos. Le da el toque final. Sí, él es el que hace la bendición en los campamentos porque realmente él nos está acompañando desde un inicio. Bueno, este año está Lorena Servio, que es docente de la TAR, de Educación Física, que nos vino a acompañar. Y María Quiñones, que también es profe de este grupo de sexto. Bueno, anda por ahí trabajando seguramente con los chicos. Así que son los que nos van a acompañar. Pero las maestras que están a cargo de los chicos son estas tres, estas tres maestras conocidas. ¿Son suficientes? La más chiquita seguro que la conoces demasiado. Sí, un poquito. Bueno, pero hacerles algunas preguntas a las maestras que quieran hablar. Permiso, permiso. Estamos con Marta. Marta, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta? Re contenta porque me encanta la vida de campamento, así que muy contenta. ¿Qué actividad participaste o trajeron alguna actividad ustedes, la docente, para hacer? Nosotras generalmente, bueno, estamos acompañando, los profesores tienen todo sumamente organizado, los chicos también por grupo, pero hay actividades plásticas, que de eso por ahí nos encargamos nosotras tres, amén de otras actividades en las que colaboramos. Generalmente lo hacemos el día de mañana, el segundo día, para también ornamentar un poco lo que es la sala donde los chicos después a la noche duermen y de eso nos encargamos, amén, de colaborar con lo que ellos necesiten, siempre. Bueno, tenemos Carina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ¿tranquila, con ganas? Sí, siempre, con ganas, lo único que me pasa es que se me va la voz, pero es muy lindo esto, y compartimos cosas muy lindas con los chicos. ¿Ya viniste? Siempre, hace como 10 años que vengo al campamento. ¿Y con el mismo grupo? No, no, siempre con grupos diferentes. Ah, ¿con el grupo de trabajo? Sí, siempre con el mismo grupo. Mónica es la más nueva, pero hemos venido con Moira, que esta vez no pudo venir. Bueno, ¿y qué hicieron ustedes cuando llegaron? Cuando llegamos, se concentraron, Leti les habló, primeramente los dejamos, despidieron a los papás y después empezaron a armar las carpas. Una vez que armaron las carpas, llevaron los bolsos a las carpas y algunos nenes fueron a las habitaciones que no duermen en carpa. Y después les dio un ratito libre mientras organizábamos para todo lo que venía para hacer para las próximas horas. Y después a las 12, armamos para ya almorzar con ellos. ¿Mónica o inevitablemente? Mónica, Mónica, Mónica. ¿Acaso, Mónica? Acá soy, soy la más nuevita y la más joven, 10 años menos se notan. Y sí, se notan, ¿no? Pero bueno, igual hace 3 años que estoy haciendo el campamento y feliz, me encanta. ¿Y te pusieron la función más difícil, la de cebar mate en estos momentos? Están muy ricos los mates. Te digo que están un poco lavaditos, pero bueno, estamos, acompañamos. ¿Es mate para agilizar? Es mate para, no, para acompañar acá, para hacer más ameno el campamento. Bueno, contenta en la mañana de hoy también trabaja. Sí, sí, feliz, feliz. Es una experiencia increíble. La disfrutamos muchísimo con ellos, con el grupo que sea. ¿La disfrutan tanto con los mismos maestros que con los chicos? Con los chicos, con los chicos. La pasamos y formamos un equipo bastante sólido y ya nos entendemos. Sí, ya nos entendemos. Nos miramos y nos entendemos, ya sabemos. Y ustedes se miren y se entienden. ¿Y quién es el que le da el toque final? José, José Luis. José Luis bendice el grupo. ¿Con la guitarra? Con todo. Porque los chicos están esperando el fogón de mañana a la noche. Están esperando también la parte musical. No, todo. Le da, broma aparte, le da mucha agilidad al fogón. Creo que es un poco el esparcimiento y más allá de estar conduciendo un grupo, de compartir con ellos. De compartir y bueno, José tiene su aporte desde lo musical y desde la buena onda y la energía que le pone el campamento. Así que te dejo, le doy la palabra a él. Dejamos a Mónica, vamos con José Luis. ¿Cómo le va, José? Bueno, te saludo a vos, a la audiencia y a todos los que están mirando. Seguramente los papás van a estar también ansiosos viendo este momento que ustedes nos han venido a visitar. Así que te agradecemos. Y de paso le decimos a los padres que se queden tranquilos, que están perfectos los chicos, divinos. Y bueno, sí, uno pone lo que puede. La música es lo que nos une con los chicos. Es alegría. Sí, por suerte son grupos que realmente disfrutan de las clases de música. Aquí hacemos algo un poco más recreativo, hacemos canciones para jugar. Entonces, realmente es un esparcimiento hermoso, pero además, aunque parezca de que uno dice, bueno, un campamento, a veces no se le da tanta importancia. Sin embargo, los chicos aquí aprenden a armar una carpa, aprenden a arreglarse solos, tienen independencia, tienen que arreglárselas sin que la mamá vaya atrás juntándole las cosas. Tienen que saber compartir y arreglarse en situaciones simples, a lo mejor, pero saber solucionar ellos los problemas. El campamento justamente es lo que hace de que la convivencia se solidifique después de tantos años que ellos han compartido, digamos, en el aula, con las maestras. Pero acá nosotros estamos como más como de entrecasa, pero a la vez como una gran familia. Entonces, los chicos tienen que aprender a compartir y a despojarse de su egoísmo para brindarse al otro. Y eso es una experiencia que es muy valorable. Y la verdad que cada año que lo hacemos, nos vamos siempre satisfechos y vemos cómo los chicos reciben algo distinto. O sea, aquí en el campamento hacen una amistad que quizás no la hicieron en todo el año. Y la solidaridad de uno con otro. Sí, aquí también se pone a prueba de que cada chico se puede sentir útil y que se puede sentir integrado, ¿no? Si quiere mojarse de cosas individuales para darle al compañero. Esto es buenísimo para la convivencia, que es lo que justamente le falta a veces a la sociedad. Aprender a compartir, arreglarse con lo que tiene. Si a uno le falta algo, el otro se lo cubre. Ayudarse a armar las carpas, a aprender juntos. Es hermoso, la verdad que... ¿Cuántos años hace que haces campamento? Ay, yo no... ¿Cuántos años que se hace? Siete años. Siete años por lo menos. O sea, desde que la escuela decidió empezar a hacer campamento, que estamos juntos, sí, sí. Bueno, y compartiendo bien con el grupo. Y lo que te decía, la música también es cultura. La música es justamente lo que nos va a unir siempre. Porque los chicos aprenden a compartir, a disfrutar. El mate y la música se hicieron para compartir. José, disfrutá, compartí y trabajá con este grupo. Gracias por haber venido para acordarse de nosotros y por difundir todo esto que es tan lindo, que nos hace todo bien a la comunidad. Muy amable. Gracias, gracias. 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 ¿Quieres ver que venís? Sí. Bueno, seguimos acá. A ver quién viene. Vení, vení. Hola. ¿Cómo andás? Bien, y vos. ¿Cómo están pasando? Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Están caminando? Sí, hasta encontrar unos palos largos. Si tenemos suerte de hilo y unos palos cortos resistentes. ¿Qué tienen que armar? Una camilla. Bueno, suerte. Bueno, gracias. A ver, seguimos. ¿Vos contento? Sí. Bueno, ¿están buscando palos? Sí. ¿Encontraste alguno o no? No, todavía no, pero por esta zona no sé si hay muchos. ¿Dando la vuelta? Sí. Bueno, a ver. Oh, vení, vení. ¿Cuánto encontraste? ¿Un palo grande? Sí. ¿Ya con este para hacer el asado? No, para hacer la camilla. ¿Para hacer? La camilla. ¿Ah, sí te pueden llevar? No, a mí no. ¿Ah, vos no? Bueno. Se parte. Se parte, bueno, seguimos. ¿Cómo están? Bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, ¿no encontraste vos palos todavía? No, todavía no. ¿Tu compañero casi? No tengo. ¿Dos encontraste o uno? Sí, dos. Ah, bueno. Dos, un poquito gruesos. ¿Eh? Un poquito gruesos, yo creo que van a aguantar. Tienen que ser resistentes, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, seguimos. Acá, ve, usted señala. ¿Vos no encontraste nada? No, yo todavía no. ¿Eh? Pero, ¿pero va a encontrar? Sí. Bueno, a ver, seguimos. ¿Qué está? Hola. Jiménez, ¿usted no encontró nada? No, yo no. ¿Qué, qué, qué... Pero los goles contra Uracasi? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿No encontraste palos? No. Bueno, seguimos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿siguiendo buscando palos? Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? Señor. ¿Eh? No encontró nada. No, no, no encontré nada. ¿Pero vas a encontrar? Sí, sí, voy a encontrar. ¿Tu compañero atrás encontró, me parece? Sí, sí. ¿Te preguntamos? Sí, sí. ¿Y fue fácil encontrarlo? Eh, sí, lo encontramos allá al principio. Bueno, así que vas tranquilo, ya uno lo conseguiste. Sí, sí. ¿Y trabajo para tus compañeros? Sí, también. ¿Vos no? No, nada. ¿Vos, cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Te gusta el campamento? Sí, me encanta, por ahora. Bueno, disfrútenlo. Sí. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.